Por estos verdes campos, donde alguna vez encontramos a Don Chorita, por esta zona, más o menos, andaba él trabajando. Pues ahí voy pasando otra vez, ustedes ven muchas flores, muy decorados los campos. Y ahorita voy a visitarlo, que muchos de ustedes han estado preguntando por él, que qué ha pasado, que no ha salido, que qué se ha hecho, que si ha estado enfermo. Entonces hoy voy a visitarlo. Les cuento que se me metió un insecto en el ojo también. Y eso arde un montón, quizás tiene algún químico ese insecto que se me metió. Entonces si me ven que estoy llorando, es que a sola voy sangrando. Esta es la canción, ¿verdad? Pero ahorita voy por este caminito en busca de Don Víctor, Don Chorita. Aquí llevo todo mi equipo, la guitarra, que usualmente ocupo cuando él toca conmigo, la mochila, donde llevo algunas cosas. Entonces ahí llevo un tripié que me regaló Don Francisco, a quien le mando un saludo afectuoso. Pues aquí está. Vamos a seguir el camino por acá. Así que cuando llegue donde Don Víctor le voy a decir... Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Y pues aquí por las flores de amapola. Me parece flor de amapola, pero en miniatura. Si ven ustedes. Simplemente le llamamos flor de amapola, y pues aquí es donde él tenía su frijolera, o frijolar, una de dos. Yo creo que ya se comió los frijoles con sopa de pata de tunco, de cerdo, costilla de cerdo. Mucha gente le gusta. Son ricos. De hecho me gustan un poco. Y aquí voy por un caminito a Don Víctor buscar. Aquí vamos a hacer un desvío. Y ustedes se acompañen. Porque con Don Víctor siempre se ponen buenos estos videos. Pero no voy a grabar hasta llegar a la casa porque quedaría muy largo el video. Así que voy a cortar y luego reanudo cuando ya esté con él. Mi chorita peshoso. Ya voy llegando a la casa de él. Vamos a ver. Ya le avisé que iba a venir. Pero voy a ver qué lo encuentro haciendo. Te vas porque yo quiero que te vayas. Sí. Mire, venía cantando una canción que dice Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé, así yo te encontré. Sí. Por un caminito... Aquí vamos, salva. Aquí estamos, Don Víctor. ¿Cómo estamos? Déjame darle la mano que tengo días de no verlo. Vale, gracias. Sí, yo también. Sí, y por aquí ya está conectado con los fans. Sí, sí, sé que yo también. ¿Mándoles un saludo ahí? Les mando un saludo a todos mis fans. Encantado pues de que estén ellos... En sintonía. Que estén al día conmigo en sintonizando. Porque la verdad que teníamos días de no verlo, ¿verdad? Sí, pero yo estaba con esa urgencia que venía. Pero cuénteme lo que me iba a decir. No, yo le quiero decir una cosa que me siento de él. Lo sentimos de ver los voces salvadoreños porque... Don René Gutiérrez. ¿Qué es que falleció? Don René, mire qué triste. Sí, falleció porque yo le estaba hablando. Un gran seguidor, un fiel seguidor. ¿Usted le estaba hablando y de repente? Ah, de repente me salió una sobrina que me dijo que había muerto hace ya ocho días. El 13 de noviembre. Muy bien, pobrecito. Y entonces, mire, yo le sorprendí. Yo la verdad que lo sentimos de a los... Sí, un saludo. Vamos a guardar un minuto de silencio. Sí. Merecido, va. Sí. La verdad que las cosas aquí tienen que ser, va. Sí. Nuestra condolencia a la familia de Don René Gutiérrez. A los míos. Gran fan de Don... Cornelio Reina, ¿verdad? De Cornelio Reina. Le gustaba a él la música. Nuestra condolencia. Él se preocupaba por mí, con las medicinas. Le mandó, ¿verdad? Una gorra, le mandó una medicina. Sí, me mandó bastantes cosas y medicina. Y me decía que le dijera cómo estaba, güey. Y por las situaciones del Facebook, que es bien débil. No podía comunicarse, güey. Así es que el castaseo le decía. Ok. Pero así es la vida, ¿verdad? Así es la vida, caprichoso. Llevamos tarde o temprano. Unos van más primero. Otros nacen más primero y... ¿Cómo se llama? Y se van de último. Otros que recién nacemos después que otros y se van primero. Así es la vida, güey. Solo el Señor sabe, güey. Solo el Señor. Pero la verdad es que nosotros continuamos, güey. Nosotros continuamos, güey. Mientras Dios nos preste esta vida que tanto amamos. Estamos tratando de hacer cosas buenas, güey. Así que nos preparamos porque vamos a cantar algo, ¿verdad? Sí. Ahorita voy a traer la otra silla y tengo la guitarra, estado pendiente. Sí. Bueno, bueno. Está pendiente. Tráigala, pues. Ok. Gracias. Permisito. Un placer enorme estar otra vez con Don Shorty. El aclamado ahí en las redes sociales. Ya solo me acuerdo yo también, este, este, para mí es un gran placer de usted que aquí con nosotros fue. Yo lo que ya, pues sí, yo para mí, usted es una gran familia mía. Es el último, este, lo queremos como chimpe de la familia, con el hermanito de mi hija, sí. Eso. No, yo lo aprecio mucho a usted, créame. Gracias, igualmente yo también. Y pues contento de que usted está por aquí siempre al pie del cañón. Los suscriptores esperándolo ahí, mándeles un saludito cordial. Un saludito a los suscriptores que tanto, pues, que yo les hago falta, pues, este, saludos, pues. Y gracias, pues, por estar pendiente de mí. Eso. Sí. Venimos con música, señores. Ya, un solo, ya vamos con música. Un solo, vamos. Un solo, vamos. Sin más preámbulo, nos vamos con una canción. Esta canción, este, yo la he escuchado, este, desde que era pequeño. Una canción muy bonita. Si lo hubieras hecho antes de partido. Oh, qué bella canción. Entonces voy a intentar llevarla en primer voz. Y usted. Usted no, sí. Ajá. Vamos. Ahí vamos. Improviso, o sea, que no tengo tocado un improviso. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. También me dijeron que cuando lo haces lloras por mí. Si lo hubieras hecho antes de partir. Si lo hubieras hecho antes de sufrir. Hoy tuvieras tanto, 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 tanto amor. Y hoy solo te queda. Y hoy solo te queda el hablar de mí. En mí ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti. Si lo hubieras hecho antes de partir. Si lo hubieras hecho antes de partir. Si lo hubieras hecho antes de sufrir. Si lo hubieras hecho antes de sufrir. Hoy tuvieras tanto, 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 tanto amor. Y hoy solo te queda el hablar de mí. No hay nada, no hay nada. Ahí está, ¿verdad? No hay nada. Ahí estamos con las coplas. Cuando yo canto la parte de ustedes siento que me transmite esa energía, esa emoción. le agarramos en el aire vamos a cantar música de recuerdo porque es la que le gusta a los suscriptores de las músicas son como de 70 del 70 también hace 85 75 75 y los suscriptores también a pobrecita normal yo no lo tengo porque como estaba enfermito y uno pude pobrecita pero si es plenamente la llevado y ha hecho oraciones por ella para las dos verdad para que después y si usted estaba malito de salud ella con su luto la pérdida irreparable de su madre verdad pero la vamos a tener aquí pronto en el canal porque los suscriptores han preguntado por ella yo ya hablé con ella y me dijo sí estoy de acuerdo entonces vamos a hacer vídeo muy pronto para todos ustedes junto a lucia y cuando ella cuando ella la vea a usted le pide mis disculpas yo estaba enfermo no si ella sabe yo ya le hablé de la situación que está estado enfermo y que por eso no ha podido entonces mi chorita lo voy a acercar a las cámaras a los fans ahí también usted tiene también ahí otra canción que también este vamos a ir preparando para interpretar sí claro que sí tenemos bueno entonces ahorita vamos a ver cuáles vamos a cantar don víctor ok ok